Hola, muy buenas. Muchos de vosotros que nos compráis el kit de bypass, luego os encontráis que os ponéis a instalar un medidor de presión y no sabéis cómo o no encontráis los accesorios adecuados para instalarlo, puesto que las mangueras de los medidores suelen venir a 6 milímetros y nuestro kit se fabrica en 8 milímetros. Entonces disponemos a precios económicos de estos adaptadores que además vienen de bastante mejor calidad, por supuesto, que el plastiquito que viene con los medidores. Entonces tenemos a 8 milímetros para poder conectar perfectamente con el enchufe rápido a nuestro kit de bypass y una salida 6 milímetros para conectar al medidor externo que ponéis. Luego otro tema es que cuando queréis poner el medidor de temperatura y lo queréis poner en la caja del termostato no encontráis adaptador. Nosotros tenemos también a un precio excelente estos adaptadores que roscan encima de la caja del termostato y los disponemos en un octavo o si vais a necesitar porque vuestro sensor va a rosca a 10-100, pues simplemente nos lo indicáis y os lo servimos mecanizado a 10-100. En fin, quedamos como siempre a vuestra disposición y cualquier cosa, comentar, llamarnos, etc. Un saludo.